¡Vamos! 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 La vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, entre noche y día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, 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 y arriba, la vida es una t Y aunque tienes el vuelo, va a llegar a los míos, si me vas a de ti, me quedo contigo, porque me he enamorado, y te quiero y te quiero, solo les quiero, estar a tu lado, soñar con tus ojos, resaltar los labios, La vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de arriba y de arriba, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de arriba y de arriba, la vida es una tómpora, de arriba y de arriba, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de día, la vida es una tómpora, de noche y de La, 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 la... Contigo, si me vas a elegir, no quiero contigo, porque me he enamorado, y te quiero, y te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, y me cante el horario. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, de arriba y arriba.